Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad Uno de los temas fundamentales cuando se habla de inversión extranjera directa es la transferencia y absorción de tecnología desde la empresa hasta el país destino de la inversión extranjera directa entonces pues para esto la empresa pues hace una revisión de qué es lo que está dispuesta a ceder en el país destino o país anfitrión y eso como lo percibe pues de acuerdo al grado de desarrollo que tenga el país destino o el país anfitrión de esta forma podríamos hacer una pirámide de desarrollo de acuerdo al grado de desarrollo de un país e ir paulatinamente subiendo en esa pirámide hasta llegar a un grado de desarrollo superior entonces para el análisis empezamos desde una economía poco desarrollada es un país cerrado esto implica que hay poca actividad de comercio internacional los recursos humanos que tiene son poco capacitados no existen proveedores locales o institutos técnicos competitivos y quizás el único valor agregado que se hace en sus empresas es ensamblaje en las últimas etapas del proceso productivo pues aquí vemos pues es una economía pobre, poco desarrollada básicamente si miramos en Latinoamérica pues había países como Haití países como Bolivia, como Paraguay que entrarían en este esquema de economía poco desarrollada este análisis también se puede hacer por regiones en el caso de Colombia hay regiones que son mucho más desarrolladas que otras y por tanto pues las empresas se van a ir a lugares donde les convenga de acuerdo al grado de desarrollo entonces hay departamentos que son muy pobres y hay departamentos que son pues más desarrollados, más ricos entonces en ese sentido cuando la economía es poco desarrollada, es cerrada el contenido de transferencia tecnológica que la empresa transnacional está dispuesta a ofrecer es bajo básicamente lo que puede ofrecer dentro de la inversión extranjera directa sería el entrenamiento en ventas y supervisión la transferencia de tecnología es mínima o sea no hay un contenido de valor agregado y por tanto pues la absorción de la tecnología el país anfitrión también es mínima tampoco hay un proceso de adaptación de la producción de la empresa transnacional en el país destino ¿cierto? como se dijo pues básicamente va a ser el ensamblaje en las últimas etapas del proceso productivo y esto pues no implica ningún proceso ingenier y básicamente no implica mayor valor agregado entonces en este caso la empresa minimiza la posibilidad de transferencia tecnológica y el país anfitrión pues tampoco está en la capacidad de absorber esa tecnología si aumentamos el desarrollo del país anfitrión el país destino entonces vemos a una economía que ya está más orientada hacia las exportaciones ya dejó su situación de autarquía sin embargo es una economía poco industrializada se caracteriza por ensamblaje también de partes pero ya hay una actividad específica del gobierno para promoverla a través de zonas económicas exclusivas estas son zonas francas donde se les dan garantías a los productores y a los exportadores para que disminuyendo impuestos pues puedan producir de manera más competitiva en los mercados internacionales aún hay un bajo contenido local de la producción se hace un énfasis en empaque e impresión esto pues es más allá del ensamblaje del que hablábamos en la anterior etapa es un grado de desarrollo superior y hay un alto porcentaje de personal expatriado o sea la empresa transnacional todavía deja personal sobre todo directivo en el país destino o sea no deja que los nacionales sean parte de la dirección o por lo menos la parte fundamental de direcciones totalmente o en buena medida de la empresa transnacional y otro tema fundamental de este tipo de economías es que no hay interacción con firmas o instituciones locales o sea la relación de la triple élite entre estado, universidad y empresa aún no está desarrollada entonces no hay interacciones de ese tipo que pues debería redundar pues en mayor innovación y mayor posibilidad de la solución tecnológica teniendo este contexto del país anfitrión la empresa transnacional estaría dispuesta a entrenar al personal en ensamblaje y en control de calidad que es más allá de las ventas y la supervisión de la que hablábamos en la anterior etapa de desarrollo económico asimismo ya hay una transferencia de tecnología a través de bienes de capital esto es la maquinaria y el equipo que es transferido al país anfitrión que es utilizado en los procesos de producción del país anfitrión y por tanto pues este país podría hacer una mejor absorción de la inversión extranjera directa y que pues a futuro redonde en una mayor tecnología para el país finalmente estamos hablando de un país desarrollado que ya sirve un mercado regional que tiene una fuerte tradición en investigación en áreas de interés de la empresa transnacional esto es que pues la investigación no solamente de las universidades sino también del gobierno sirve a la empresa transnacional y a su propia investigación esto es que ya la triple hélice de la que mencionábamos en la anterior etapa de desarrollo ya existe, ya interactúa entonces hay interacción entre las universidades las instituciones gubernamentales y el sector empresarial entonces la pregunta aquí es ¿qué estaría dispuesta la empresa transnacional a transferir en términos de tecnología? y la respuesta es simple es posible transferir todo desde sus áreas más complejas de investigación y desarrollo hasta las áreas más simples de ventas y supervisión sin embargo pues como lo hemos visto pues en la pirámide pues esa parte de ventas y supervisión se lo dejaría a países poco desarrollados la parte de desamblaje y control de calidad la dejaría en los países de desarrollo medio pero la parte de dirección la parte de estrategia la parte gerencial en su totalidad pues estaría básicamente en el país desarrollado en el país ambición que tiene las características de país desarrollado uno podría pensar entonces que aquí está la casa matriz de la inversión extranjera y pues esa es una una muy buena aproximación para definir entonces uno podría pensar que la casa matriz está en economías desarrolladas los procesos de ensamblaje control de calidad pues están en economías de desarrollo medio y las ventas y supervisión están en economías poco desarrolladas pues así puede uno revisar la transferencia de tecnología que hay desde una empresa transnacional hasta un país destino para concluir podemos decir que la inversión extranjera directa es una de las formas de penetración más complejas en términos de los riesgos que representan en términos de los montos de dinero que representan pero también garantiza presencia y control sobre aspectos sensibles como lo es el conocimiento técnico recordemos que la inversión extranjera directa debe tener dos características que son el control y el largo plazo de dicha inversión las empresas pueden tener un proceso de internacionalización que va desde la consolidación del mercado local hasta la inversión extranjera directa pero recordemos también que hay empresas que nacen globales las llamadas bond global entonces no podemos supeditar la internacionalización de una empresa a que pasen todas las etapas que habíamos mencionado en el proceso de internacionalización porque una empresa puede perfectamente empezar siendo internacional y finalmente vimos los casos de transferencia de tecnología de acuerdo al grado de desarrollo de los países entre más desarrollado el país pues más posibilidades tiene la empresa internacional y más interés tiene la empresa internacional de transferir tecnología de dicho país entre menos desarrollado pues la transferencia va a ser menor pero obviamente va a revisar temas de costos para ubicarse por ejemplo en los aspectos productivos que pues no corresponden a demasiada transferencia tecnológica por parte de la empresa transnacional de la empresa y las